Estas 820 hectáreas de pino, eucalipto y bosques naturales están ubicadas en el límite del municipio de Cajamarca en el Tolima, colindando con el departamento del Quindío. El predio, debidamente registrado ante el ICA, pertenece a una empresa que explota madera para la fabricación de papel. El ICA tiene varias misiones en estos cultivos forestales. La principal es la vigilancia pitosanitaria para el control de plagas y enfermedades, pero hay otra labor delegada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que es el registro de los predios dedicados a esta actividad con fines comerciales. Y las remisiones de movilización para el transporte de productos de transformación primaria. Las labores que nosotros hacemos es que las personas naturales o las personas jurídicas realizan esta actividad en el ICA para poder llegar a hacer legal su transporte. Actualmente en el Tolima hay 4.800 hectáreas registradas. De las especies de pino, también hay otras especies como eucalipto, teca, melina, las cuales representan un 70% de estas 4.800 hectáreas registradas. Una vez registrados los predios, las autoridades de control pueden hacer seguimiento al material que se moviliza desde el campo hasta las plantas de producción, para evitar principalmente el robo de madera y la explotación ilegal de material en zonas de reserva natural. Es llenar un formulario que se pueden acercar a cualquier oficina donde haya presencia del ICA y allá se le suministra la información y el formulario o un correo electrónico con el certificado de libertad y tradición, donde acredite la propiedad de la tenencia, el certificado catastral, un mapa o croquis de ubicación de llegada y de la plantación, el uso del suelo que nos va a permitir analizar dónde está ubicada la plantación, si tiene algún tipo de restricción ambiental. Se verifica el área, la especie y hacemos la parte de monitoreo fitosanitario. Una vez cumpla con esto, que no estén cerca a fuentes hídricas, que no estén en zonas de protección, que nosotros también verificamos esto, hacemos georreferenciación del área y con todos estos datos vamos a la oficina a hacer el informe y verificar toda esta información que viene. Con toda la documentación en regla, los transportadores de las empresas registradas pueden hacer la movilización del material sin problema por todas las carreteras del país. La policía está en coordinación con el ICA para verificar en cualquier momento vía electrónica la procedencia y destino de cualquier cargamento. Los camiones que transportan la madera deben de llevar cada uno su respectiva remisión, que es expedida por el ICA, quien nos hace control para el transporte. La compañía hace la solicitud al ICA de las revisiones y en los frentes de cosecha existe una persona encargada de los despachos y es quien controla dichas revisiones. En este cultivo, el ICA hace inspección trimestral y monitoreo de plagas para mantener la sanidad y la calidad del producto final. La compañía tiene un departamento encargado del control de plagas y enfermedades. Este programa consiste en el campo de realizar unos rastreos fitosanitarios trimestrales, donde si se llega a encontrar algún caso particular en la compañía, dentro de un programa que existe, que se llama el Cisfito, donde deposita toda la información y posteriormente el ICA toma la información y nos hace las visitas y nos dan las sugerencias a seguir. El proceso de extracción de la madera comienza con la tala de los árboles de entre 18 y 21 años de edad. Luego los troncos son llevados por cables hasta los patios para posteriormente distribuirlos en lotes donde manualmente los trabajadores realizan la labor de descortezado y apilado. Luego, esta máquina agrupa los troncos ya listos y los sube a los camiones transportadores. Algo que se debe tener en cuenta en el aprovechamiento forestal dentro de las brincas de la compañía es que debemos de respetar el 100% los bosques naturales existentes. Solo aprovechamos las plantaciones que hemos sembrado y cultivado a través del tiempo. Una vez tengamos 10, 15 hectáreas cosechadas, procedemos a hacer la preparación y el establecimiento de las mismas. De este sitio salen anualmente hacia el municipio de Yumbo en el Valle del Cauca 900.000 toneladas de madera que se convierten en papel y 200.000 más para la fabricación del papel que se denomina reciclado, el cual se elabora con otros productos que quedan luego del proceso principal en esta plantación.